Junto a ti, vuelvo a sentir Junto a ti, quiero seguir viviendo Junto a ti, vuelvo a sentir Junto a ti, quiero seguir viviendo Esta historia comienza aquí Cuando yo te vi dije que tú eras para mí Tu bello cuerpo y tus labios carmesí Y de tu bella cara no me puedo resistir Y mientras pasan los días Sigo pensando en la estrategia para entrar en tu vida Puede que haya cabida Porque cuando pasas a mi lado coqueteas y me miras Pero mi corazón no aguanta un segundo más Me acerco a tu lado, te tengo que confesar Que todos mis sentimientos yo te quiero entregar Que desde que yo te vi no te he dejado de pensar Y así me acerco a tu lado Nos quedamos mirando como hipnotizados Ha llegado el momento tan esperado Besamos nuestros labios y quedamos condenados A vivir una vida junto a ti A vivir para en tus brazos morir Junto a ti Junto a ti Vuelvo a sentir Junto a ti Quiero seguir viviendo Junto a ti Vuelvo a sentir Junto a ti Quiero seguir viviendo Tú eres la mujer que me da el aliento Tú eres la mujer que me llena al cien por ciento Tú eres la mujer que hace mi cuerpo en lo que sí He vuelto a creer en el amor Me ha traído un nuevo amanecer Por eso quiero vivir siempre a tu lado Nena, me has dejado el corazón encarcelado Y cada vez que te veo me dejas hipnotizado Bendito sea el día en que lo nuestro ha comenzado Me has sacado de la noria Y me llevas de Aragoria Así termina nuestra historia Son bellos los recuerdos que he grabado en mi memoria Me has sacado de la noria Y me llevas de Aragoria Así termina nuestra historia Son bellos los recuerdos que he grabado en mi memoria Por eso quiero seguir Estando contigo mujer Por eso quiero vivir Y en tus brazos no 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 aspecto de la noche ¡Vejo perros! Gracias por ver el video.